Hola amigos y amigas del canal, hoy os traigo un trabajo de reciclaje súper fácil. Seguro que a ti tampoco te gusta tirar estos botes de cristal, ¿verdad? Pues vamos a hacer un bonito trabajo. Vamos a empezar con el primer frasco. He puesto una cinta de carrocero o cinta de pintor un poco más arriba de la mitad del bote para delimitar la zona que no quiero pintar. Vamos a pintar con pintura a la tiza. Como ya sabréis, la pintura a la tiza no necesita ninguna imprimación previa, por lo que podemos pintar directamente sobre la superficie de metal y también sobre el cristal. Empezaremos pintando la tapa del bote y continuamos pintando el bote de cristal. Si es necesario aplicar dos capas, ya lo verás, si la primera capa queda muy clarita, ponemos una segunda capa hasta que quede totalmente cubierta la zona donde queremos que quede de color. Una vez se haya secado la pintura, vamos a coger un pincel muy finito, el más finito que tengas, y pintura acrílica dorada. Y vamos a hacer unos dibujos en la tapadera. Pintaremos una ramita, una línea que no sea completamente recta, y en la punta de la línea vamos a dibujar una hojita. Cuanto más pequeñito sea el pincel, más precisos serán los trazos que podamos pintar. Y como veis, voy añadiendo hojitas al lado del tallo principal. Vamos a continuar haciendo esto, formando una especie de círculo de ramitas. Ya veis que es muy fácil, esto lo puede hacer cualquiera. El secreto está en utilizar un pincel muy, muy finito. Y así, de esta forma, vamos a ir decorando la tapadera del bote. Este pincel lo compré en un bazar chino y es para la decoración de uñas. Son muy, muy baratitos. De la misma forma, vamos a decorar el cuerpo del bote. Eso sí, en el bote voy a poner cada ramita mirando para una dirección diferente. Y mientras voy pintando flores, te cuento que tengo redes sociales como Instagram, TikTok, donde me puedes seguir y ver cosas diferentes a las que ves en YouTube. En la cajita de información del vídeo puedes ver todas mis redes sociales. Ya se ha secado la pintura dorada y ahora aplicaremos una capa de barniz muy brillante para proteger el trabajo y darle un toque, digamos, de porcelana. Una vez seco el barniz, voy a retirar la cinta de carrocero, cinta de pintor, que puse al principio. Con pegamento y una cinta de encaje vamos a decorar el borde de la tapa. Voy a decorar también el cuerpo del bote con un trozo de cinta de cáñamo. Encima de la cinta de cáñamo voy a poner un trocito de encaje. ¿Veis? De esta manera corto el sobrante y para disimular la unión del encaje voy a poner un lacito. Y aquí tenemos nuestra primera idea de reciclaje terminada. Vamos con la segunda. Para decorar la tapadera del segundo bote vamos a utilizar un trozo de porcelana fría. Yo tengo este molde que tiene varios círculos muy bonitos. Os dejaré el enlace a este y a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Amaso bien la porcelana fría para que esté suave y decirte que puedes utilizar porcelana fría o masa casera o también la puedes utilizar de la comercial, da igual. Ponemos la bola de porcelana en el molde y la aplastamos muy bien. Una vez que esté aplastada la sacamos y vamos a pegarla en la tapadera de nuestro bote con cola blanca. Extiendo muy bien la cola blanca con una espátula y coloco la porcelana encima. Después lo dejaremos secar. Antes de aplicar la pintura sobre el cristal voy a aplicar una imprimación que es especial para cristal. Con esta imprimación podré aplicar cualquier tipo de pintura sobre el cristal. Una vez pintado todo el bote con esta imprimación lo voy a dejar secar. Ya se ha secado la imprimación y vamos a pintar de este color azul claro el bote y también la tapadera. Si necesitas aplicar un par de capas de color para que te quede el color perfecto, ya sabes, eso ya lo dejo a tu elección. Una vez seca la pintura vamos a aplicar una capa de cera perlada. La aplico con un pequeño trocito de tela y la extiendo muy bien. Esta capa de cera va a darle un lustre perlado precioso a la pintura. Va a aparecer porcelana y además va a proteger también lo que es la pintura. La cera va perfecta con la pintura latiza ya que la pintura latiza es muy seca y va a absorber de manera espectacular esta cera. La diferencia entre una cera y otra básicamente es el color. Las pátinas o ceras pueden ser transparentes, pueden ser con color o pueden ser con betún de judea que es la que se utiliza para envejecer. Esta lo que tiene es un pigmento perlado que te da un brillo y un lustre precioso en la pieza. Una vez aplicada la cera tenemos que frotar con el paño para sacarle brillo y lustre y que la cera penetre en la pieza. Una vez he pasado el paño y lo he frotado fijaros que brillo perlado ha adquirido la pieza, la pintura latiza. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la tapadera. Voy a frotar un poco, voy a darle un poquito de cera en los bordes de la tapadera. Si no tienes cera de color pues con la cera blanca también te sirve. Incluso si le pones barniz podemos omitir este paso. Este paso es para darle el brillo perlado a la pieza. Y vamos a continuar preparando la servilleta para el decoupage. Para cortar las servilletas simplemente tenemos que utilizar un pincel y un poquito de agua. Y vamos pasando el pincel por la zona donde queremos romper la servilleta. Ya tengo preparadas las flores que voy a pegar en el bote. Y la coloco en su sitio. Ahora con pegamento para decoupage y un pincel plano y ancho vamos a aplicar el pegamento por encima de la servilleta. Pinceladas suaves sin apretar, cargadas de pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera. Y hago lo mismo en la parte de atrás del bote. Vuelvo a colocar la servilleta y la pego de la misma manera. Ahora con una pátina metalizada de color blanco vamos a dar sobre la superficie del relieve. El relieve que habíamos hecho con porcelana fría. De esta forma vamos a crear un efecto pincel seco súper bonito. Si no tienes este producto puedes hacer lo mismo con la técnica del pincel seco. Con pegamento y una cinta de perlitas voy a decorar el borde de la tapadera. Para darle un toque romántico le echo un lacito con una cinta de encaje. Y aquí tenemos el bote terminado. La segunda idea de reciclar un tarro de cristal. Aquí os enseño las dos ideas juntas. He utilizado diferentes técnicas. Espero que te haya gustado. Si es así déjame un comentario. Dale a like que no te cuesta nada. Y comparte el vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Además de un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. No olvides seguirme por las redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook. Y ya nada más. Me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Adiós. Adiós.